¡Muy bueno amigos! Esta semana tenemos en el canal una cámara analógica de 35 milímetros. Esta semana con nosotros la Nikon F601M. ¡Vamos a verla! Sí amigos, la Nikon F601, también conocida en Estados Unidos con el nombre de Nikon N6000, es una cámara analógica de 35 milímetros reflex, fabricada en Japón, allá por el año 1990. Esta cámara estaba enfocada a un público aficionado. En su época era la más económica, ya que era la versión simplificada de la Nikon F601 a secas, con algunas diferencias importantes, como por ejemplo, el sistema de medición era un poco más precario en esta cámara. Tampoco incorporaba un flash en el cuerpo, mientras que la F601 sí. Y la diferencia más importante que era su autoenfoque. Esta era una cámara manual, mientras que la F601 a secas era una cámara con autoenfoque. Si hablamos del orden de salida de esta serie F, es un poco confusa. Siguiendo un orden de lanzamiento, podemos ver que la primera Nikon que salió fue la F501. En el año 1986, y siendo la primera cámara con autoenfoque de esta serie. Luego salió la F401 en el año 1987. Y en el año 1988, sale la Nikon F801, la más avanzada de su línea. Siendo esta F601 la última lanzada al mercado en el año 1990. Si hablamos de sus características técnicas, podemos destacar que sus velocidades de obturación van desde 30 segundos hasta 1 sobre 2000. También podemos disparar en bulbo, con la ventaja de que podemos instalarle un disparador de cable en el disparador, ya que tiene su rosca correspondiente. Su sensibilidad ISO se configura automáticamente mediante un lector de código DX ubicado en este sector de la cámara. En la parte de aquí. Y va desde 6 hasta 6400 ISO. También podemos modificar la ISO manualmente. Puede trabajar en todos los modos de disparo. Tanto en modo manual, como prioridad a la apertura de diafragma, prioridad a la velocidad de obturación y en un modo programa. Su montura es la montura F-Monts de Nikon. Tenemos una bayoneta metálica. Trabaja completamente con baterías CR-P2. Estas se pueden conseguir actualmente en Amazon. Y valen sobre unos 10 euros aproximadamente. En cuanto a su diseño, es una cámara construida de plástico. Con bayoneta metálica y muy robusta y pesada. Está construida en un color negro brillo. Es una cámara muy bonita. Muy agradable de llevar. Su peso es de unos 650 gramos, solo el cuerpo. Y ahora vamos a ver todos sus botones y sus funciones y ver cómo funciona esta maravillosa cámara. Vamos a verlo. Bueno, vamos a hacer un recorrido por todos los botones y funciones que tiene nuestra Nikon F601M. Para empezar, tenemos aquí el botón para encender la cámara. Le podemos tener ahí la cámara en encendido o en apagado. Luego tenemos una rueda que nos sirve para modificar las aperturas de diafragma o las velocidades de obturación, según en el modo que estemos trabajando. Luego tenemos aquí un botón que nos sirve para la compensación de la exposición. Que si lo presionamos y movemos a esta rueda, podemos compensar la exposición menos 5 pasos o más 5 pasos. Vamos a dejarlo en cero. Luego tenemos un botón de función. Que si lo presionamos, se puede ver, podemos manejar las diferentes funciones que nos aparecen aquí en la otra zona. Bueno, luego tenemos una zapata de flash. Aquí tenemos un botón para hacer el autodisparo o self-timer. Con una particularidad que podemos elegir para sacar dos fotografías. Y podemos regular el tiempo que queremos que demore para disparar cada una. Luego tenemos aquí otro botón que nos sirve para cambiar los diferentes modos de medición. Ya sea central, ponderado al centro o bien medición general. Luego tenemos cuatro botones. Un botón que nos sirve para ir cambiando los modos. Que si lo presionamos y movemos esta rueda de aquí, podemos cambiar entre el modo prioridad de apertura, modo prioridad de velocidad de obturación, modo programa y modo programa multiprogram. Luego tenemos aquí un botón que nos sirve para cambiar el bracketing o horquillado. Si presionamos aquí y movemos esto, ponemos a activar el bracketing. Si presionamos y volvemos a presionar, lo desactivamos al bracketing. Bueno, luego tenemos el botón de drive donde tenemos tres opciones. Tres modos de disparos. Donde tenemos modo simple, un modo de ráfaga lento y un modo de ráfaga de alta velocidad. Bueno, alta velocidad entre comillas, ya que no es muy rápida la hora de hacer la ráfaga. Vamos a dejar en disparos simple. Luego tenemos aquí un botón para cambiar la ISO. Si bien presionamos el botón y cambiamos, podemos ir cambiando la ISO manualmente. Pero también si apretamos el botón de función, podemos poner que la ISO la reconozca el código DX automáticamente o desactivar el reconocimiento del código DX. Ya dependiendo de cómo queramos trabajar con nuestra cámara. Luego, en la parte trasera, tenemos el botón para el ahorcamiento de la exposición. Luego aquí en la parte lateral tenemos el botón para la apertura de la cámara. Donde podemos ver que tenemos aquí un lector de código DX. Cortinillas metálicas verticales. Tenemos el visor. Una pequeña ventanita para ver qué tipo de película tenemos cargada. Luego, en la parte frontal tenemos el botón para quitar el objetivo. Si lo presionamos podemos quitar el objetivo. Y luego, en la parte de aquí tenemos el disparador con una pequeña rosca para ponerle un disparador de cable. Por último, en la parte inferior tenemos una rosca para ponerle un trípode. Y el mecanismo de rebobinado que si la presionamos aquí y hacemos esto para atrás, rebobinamos la película. Luego tenemos un compartimento para las baterías. Luego tenemos las baterías. Las CRP2 de 6 voltios. Que van en este compartimento de aquí. Y bueno, básicamente eso es lo que tendría nuestra Nikon F601M. Bueno, ahora vamos a ver el funcionamiento de nuestra cámara. Podemos trabajar en diferentes modos de disparo. Para eso tenemos aquí el botón de modos. Donde si lo presionamos podemos cambiar entre los diferentes modos. Donde tenemos un modo manual. Donde nosotros modificaríamos las velocidades de obturación mediante este botón. Y las aperturas de diafragma mediante el anillo de diafragma. Vemos que si giramos el anillo va cambiando la F. Luego si queremos trabajar en modo prioridad a la apertura de diafragma. Tenemos que apretar el botón de modos y ponerla en la A. Ahí tenemos prioridad a la apertura de diafragma. Donde nosotros modificamos las aperturas de diafragma mediante el anillo. Y la cámara automáticamente nos dará la velocidad de obturación. Luego podemos trabajar en modo programa. Donde la cámara automáticamente nos da las aperturas y las velocidades. Lo único que para el modo programa tenemos que ponerla en F22. Llevar al máximo el anillo. Para que automáticamente nos dé las aperturas de diafragma. Si lo tenemos en alguna otra posición. Podemos ver que nos da un error. Es decir, modificamos las aperturas de diafragma automáticamente. Cuando la tenemos aquí, donde pone 22. Ahora, si estamos trabajando en un modo programa o en algún programa semi-automático. Podríamos compensar la exposición mediante este botón. Si lo presionamos y modificamos esto. Compensamos la exposición los pasos que nos haga falta. Queremos compensar tres pasos. Y con esto vamos compensando los pasos de exposición. En el caso que querríamos hacer un bracketing o arquillado. Presionamos el botón este. Presionamos bracketing. Y modificamos los pasos que queremos que modifique. Y bueno, así es como funciona básicamente nuestra Nikon F601M. Cabe destacar que esta es una cámara manual. Porque tiene aquí M. Enfoque manual. No tiene enfoque automático. Por lo tanto, el enfoque lo tenemos que trabajar con esta rosca de aquí. Y hay que tener cuidado porque esto es muy sensible. No es como las otras que tienes que apretar hasta la mitad para que haga el enfoque. No, aquí directamente enfocamos y es súper sensible. A la primera ya dispara. Bueno, ahora vamos a ver cómo ponerle un carrete a nuestra Nikon F601M. Bueno, para ponerle el carrete a esta cámara. Lo primero que vamos a hacer es apagar la cámara. Vamos a abrir la cámara por aquí. Tenemos un carrete. Vamos a poner el carrete en esta posición. Y vamos a estirar la película hasta el punto rojo que aparece aquí. La película quede totalmente hacia adentro de la cámara. Tenemos que tener en cuenta que esto se quede plano. Y cuando ya la tenemos ahí, cerramos la cámara. Encendemos la cámara. Y al primer disparo ya nos pone que tenemos el carrete cargado. Ahí tenemos un símbolo. En el caso de que este símbolo parpadee, quiere decir que la película no se ha enganchado correctamente. Y nos marca la película número uno. Y ya podemos empezar a hacer las fotografías. Película número dos. Fotografía número tres. Fotografía número cuatro. Y así sucesivamente hasta terminar el rollo. Cuando ya hemos hecho todas las fotografías, para rebobinar el carrete, lo que tenemos que hacer es venir a esta zona de aquí. Donde tenemos un botón y una palanca. Presionamos el botón para destrabar el mecanismo. Y con este rebobinamos la cámara. Y ya tenemos la cámara rebobinada. Sacamos la película y ya tenemos el carrete listo para su revelado. Bueno amigos, ya sabemos cómo funciona la Nikon F601M. Ahora quiero dar mi opinión sobre ella. Me pasó algo muy curioso con esta cámara. Y es que cuando la recibí, pensé que estaba dañada o que estaba rota. Ya que la cámara funcionaba perfectamente, pero no enfocaba. Y no entendía por qué. Apretaba el disparador al medio y la cámara no enfocaba. No movía el autoenfoque. Y no entendía qué pasaba. No sabía qué pasaba. Digo, se habrá roto el autoenfoque. Tendrán los contactos mal. Saqué el objetivo y lo puse un millón de veces. Sin obtener ningún resultado a la hora del autoenfoque. Le buscaba algún botón para que cambie entre autoenfoque y enfoque manual. Y no le encontraba nada. Luego de darle mil vueltas y sacar y poner el objetivo infinidad de veces. Me di cuenta que la había cagado. Yo quería la Nikon F601 a seca. Y había comprado la Nikon F601M. Con el pequeño detalle que esa M era de modo enfoque manual. Y yo quería la de enfoque automático. Así que compré una cámara de enfoque manual. Menuda cagada. Y no lo sabía. Sí, soy un tonto discurro. No tiene sentido comprar una cámara de este tipo sin autoenfoque. Es absurdo. De hecho, no entiendo cómo Nikon sacó este modelo. Me imagino que en su época tenía algún sentido. Pero bueno, ya la tengo y es parte de mi colección. Aunque me hubiese gustado que tenga un autoenfoque. Bueno amigos, hasta aquí el video de esta semana sobre nuestra Nikon F601M. Espero que les haya gustado. Que les haya sido de utilidad. Si ha sido así, dale al like. Dale al like. Suscribirse al canal. Desde ya, muchas gracias. Y hasta siempre. ¡Suscríbete al canal!